Muy bien, jueves después de las once y media de la mañana tenemos este momentito, este ratito curioso, este ratito tan particular en la radio nuestra, en la peseta, en la mañana multicolor, por eso es multicolor, lo tenemos a Daniel Tordó que nos cuenta en general situaciones, personas, personajes de 25 de mayo que han movido la curiosidad de los 25 años y de quienes vienen a 25 y en una mesa de asado se cuentan algunas historias, buenos días Daniel, ¿cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días a la audiencia, buenos días Lolo, acá estamos nuevamente en este pequeño espacio que me das, que le he titulado Hechos y Anécdotas de 25 de mayo, 25 años, hoy con un personaje muy especial que es nuestro prócer más importante a mi criterio, 25 años, que fue el presbítero Francisco Vivolini. ¿Nació aquí, Vivolini? No, nació en Italia, en la zona de la especie, en la región, y bueno, vino muy joven como sacerdote y bueno, desarrolló toda su vida sacerdotal y como vecino, y bueno, y falleció acá en nuestra tierra, un 24 de mayo de 1907. Un hombre muy controvertido y por las cosas que hizo, las cosas controvertibles también, ¿no? Sí, vos sabés que ocupó roles, o sea, yo lo veo así, que, o sea, más te digo, en mi primer trabajo histórico que hice, y lo pasé al libro, yo hice una reseña histórica más de él como vecino, como cura, porque él trascendió más en su vida como hombre de bien que como ministro sacerdotal. Ajá. Y bueno, y dentro de eso ocupó los roles que necesariamente se necesitaba en esa época en un pueblo creciente, como era el Cantón de las Mulitas y como fue 25 de mayo. Eso fue muy lindo y muy interesante poder hacerlo. Y contanos alguna anécdota sobre el presbítero Vivolini, alguna, que no sea la de que paró a los indios, o no lo que se llama. Claro, esa es la más conocida. Yo la paso, todos los viernes paso por el hito, que está camino a San Enrique, voy a San Enrique, paso por el hito, es donde se recuerda que Vivolini frenó a los indios, por lo menos. Bueno, dentro de las funciones que cumplía como cura, además, era una persona que sabía de botánica médica, tenía algunos conocimientos médicos, entonces, vos imaginate que era, prácticamente hablando mal y pronto, era un cura yullero que sabía algo, algo que siempre te iba, te daba la bendición y además te daba algún yullito para algún malo. Y así arreglabas tu tema médico y tu tema espiritual también. Claro, vos imaginate dos por uno hacías, entonces, era bastante importante, más te digo, más de una vez le tiraron la bronca a los mismos médicos, y vos decías, bueno, un ministro de la iglesia no puede ejercer el curanderismo, le decías. ¿Qué es lo que te apasiona de Vivolini? Porque vos sos un apasionado de la vida, obra y leyenda de Vivolini. Me apasiona la gente que arriesga su vida por un ideal, primero. Segundo, que lo da todo. Y tercero, que no le importa el dinero, no le importa nada. Vos imaginate que hoy en el siglo XXI, es muy difícil... ¿Qué es eso que tenés en la mano, Daniel? Tengo un libro en el cual yo escribí sobre Francisco Vivolini, que quiero obsequiarte dos ejemplares para que vos dispongas de él. Muchas gracias. Bueno, y dentro de lo que te estaba contando, que es lo que a mí siempre me apasionó, fue encontrar, que hoy en el siglo XXI no podés encontrar, que son las cualidades que puede tener un hombre, ¿no? Que entre ellos es el arrojo, la fe, la abnegación, el amor a nuestro pueblo, amor al proji, como la fe en Dios, la honradía, la caridad, la valentía, el coraje y la falta de apego a las cosas materiales. Vos decís, sí, existen esas cualidades, pero no en una sola persona. Es muy difícil encontrarla ahora. Más porque es la forma que nosotros vivimos, la forma material, ¿me entendés? Que nos lleva para un lado, para el otro. Y a principios del siglo XX me imagino que también. A principios del siglo XX también, y a mediados del siglo XIX era mucho mejor. Pero, ¿qué pasa? Era un hombre que era de una familia rica, vino con mucho dinero el 25 de mayo, Vivolini. Vivolini no era de gente humilde, era de familia rica, y trajo mucho dinero. Y vos sabés, lo más interesante es que cuando él fallece en 1907 no tenía un peso. O sea, lo único que tenía era la casa, que después la demolieron donde ahora está el Club de Leones. Ahí enfrente de lo que es mi negocio, en 10 entre 26 y 27. Ah, esa era la casa de Vivolini. Y bueno, vos fijate... ¿El Club de Leones no? La placita de Leones. La placita, sí. La placita del Club de Leones. Ah, esa es la placita del Club de Leones. Exacto, sí. Bueno, te cuento una anécdota, una anécdota muy linda, que muy pocos la saben. Era un cura que andaba siempre armado. Armado. Armado, sí, andaba con cuchillo y con su trabuco, aunque ustedes no lo crean. Y en 1874 hubo una revolución en el 25 de mayo en la cual querían destituir a las autoridades municipales. Y bueno, había dos facciones que se enfrentaron a los tiros y bueno, quisieron tomar la municipalidad a la fuerza. Eso desencadenó después una batalla mucho mayor, ¿no? Pero dos días y medio en el asedio a tomar la municipalidad a la fuerza, produjo heridos, produjo un montón de lesionados. Imagínate vos, ¿y todos a dónde iban a parar? Porque no había hospital, a la casa de Violini, que estaba a la vuelta. Entonces, ¿qué pasa? Iban llegando los heridos, los vecinos, pero él no se fijaba de qué bando eran. Iban todos, después tenían en las habitaciones, en los pasillos, en los patios, por todos lados heridos. Y bueno, una especie de dispensario. Y bueno, en una de esas, dos matones de una de las facciones quisieron hacer justicia por mano propia, tratando de ingresar a la casa de Violini, armas en mano, para justiciar a los de otro bando. Y Violini se les paró en la puerta, en el umbral, con su sotana, un cinto a la barriga y cruzado su trabuco. Un trabuco naranjero de los grandotes, que en la actualidad está en el museo. Si van al museo Pablo Florido, está el trabuco de Violini. Y le dijo, acá no hay enemigos, acá es solamente hijo de Dios. Y vos podés imaginar que los tipos dijeron, este está dispuesto a todo. Y con un trabucazo, imagínate vos que te barre dos o tres... Que reafirma lo que dice, ¿no? Sí, era bravo. Y bueno, se le paró de manos, como quien dice, y bueno, no permitió que cometieran una locura. ¿No? De derramar más sangre de hermanos y vecinos de 25 de mayo. No lo permitió. Y a costa de defenderlo con su vida. Como dijiste vos, Daniel, un hombre de armas tomar y un hombre muy metido en sus principios y que los llevaba hasta el final. Claro, vos sabés que una de las otras características por las cuales es tan amado y tan odiado, y creo que te lo conté la semana pasada, que no le gustaba la paquetería, la pompa, me explico, se identificaba más con los pobres, con los desposeídos, ¿no? Y eso lo hace una figura digna de un prócer. Tiene todas las características de un gran prócer. Dani, muchísimas gracias. Gracias por los dos libros de El cura de las pampas y como subtítulo, Y los valientes olvidados por olvido. Son todos esos vecinos, grandes vecinos que han contribuido para que este sea un lugar, como dije la semana pasada, un lugar digno para crecer y vivir. Es un libro, si lo querés, tiene ochenta y algo de páginas, ochenta y cinco, ochenta y siete páginas, no es grande, no es grueso, pero querés hablar con criterio sobre Vivolini, llama por teléfono al 46-4242, el primero que llama se lo lleva, El cura de las pampas, escribe Daniel Tordó, y los valientes olvidados por el olvido, y el otro va para la universidad siglo XXI, que lo dona Daniel Tordó para que se lea, para que se lea, y los chicos de XXV que vayan a la universidad siglo XXI, tengan la filial de 25 de mayo, tengan la posibilidad de tener algo que a muchos les gustaría, no hablar por boca de ganso cuando hablamos de Vivolini. Y te agradezco muchísimo, Daniel, como siempre. Gracias, agradecido, bueno, nos vemos la semana que viene, si Dios lo permite. Así será, si Dios lo permite, Daniel, nos vemos el jueves que viene.